Buenos días, para entender un poco qué es la cultura ladina, tenemos que echarle un vistazo a lo que es la cultura indígena o lo que quedó de la cultura indígena en estos países. Entonces, por ejemplo, México es un país donde hay 56 grupos étnicos que constituyen 15 millones de personas indígenas, pero estos 15 millones de personas indígenas son solamente el 10% de la población mexicana. Echemos una mirada a lo que es los pueblos indígenas en América Latina. Y se contabilizan aproximadamente 826 pueblos indígenas en América Latina. Y además hay otros 200 pueblos que viven sin contacto con la civilización occidental. Se calcula que para el año 2010 en América Latina cerca de 45 millones de personas son indígenas, pero esto es el 8.3% de la población de la región latinoamericana. El país que más población indígena tiene en América Latina es Bolivia, con el 62% de su población como población indígena. El siguiente país que tiene una gran cantidad de población indígena es Guatemala, donde contabilizamos el 41% de la población de Guatemala reportada como población indígena. Ahora bien, comparemos la situación. En Bolivia la población indígena es de 6 millones de habitantes, mientras que en Guatemala la población indígena es de aproximadamente 6 millones de habitantes. Estamos hablando de porcentajes, pero la cantidad de personas que forman estos porcentajes es muy especial. Si comparamos con México, vamos a encontrar que en México el 15% de su población es indígena, pero ese 15% de la población mexicana forma 17 millones de personas indígenas, con mucho 5 millones más que lo que hace Guatemala y Bolivia juntas. Entonces, en número, el país de América Latina que tiene más población indígena es México, pero el porcentaje de esa población indígena sobre o con respecto de la población total es bastante menor al reportado en Guatemala o al reportado en Bolivia. Si analizamos la situación en Guatemala, vamos a encontrar que nosotros tenemos como población indígena el aproximadamente el 41%. Estamos hablando de que si este cuadrado fuera el 100%, el 41% de la población se identifica como indígena. Esto no quiere decir que el resto de la población sea necesariamente española o europea, sino que es población mestiza, básicamente, o población ladina. Mestizo quiere decir que racialmente es una mezcla entre indígena y alguna otra raza o pueblo que vivió en Guatemala. Y ladino quiere decir que culturalmente no tiene las costumbres de los pueblos indígenas. En nuestra guía 12, actividad 5, tenemos el primer paso. En una hoja media carta, indique qué es la cultura ladina o mestiza de Guatemala. Y luego dice, pegue una foto sobre la cultura ladina o mestiza. Ahora tenemos la definición de qué es cultura ladina en Guatemala. Esta es la pregunta que hemos hecho acá en la internet. A ver qué es lo que opinan las personas que han escrito sobre esto. Y dice, en Guatemala, popularmente, veamos la palabra popular. Quiere decir que, así es la forma en que la población trata el tema. Se llama ladina a cualquier persona que no se auto identifique. Fíjense bien, estas personas no se auto identifican como indígenas. Aunque lo sean, pueden ser indígenas, pero no se identifican como indígenas. Y esto incluye a negros asiáticos y a cualquier otro tipo de mestizos, criollos y extranjeros. Esa sería la cultura ladina en Guatemala. Cualquier manifestación cultural que se dé en la población guatemalteca, pero que no se identifica como indígena. Aunque las personas que hagan esa manifestación cultural sean de origen indígena. Y lo que tenemos a la vista es una definición del Ministerio de Educación, donde define la cultura mestiza. Pero dice que, en el inicio del periodo colonial, los ladinos eran indígenas que hablaban el castellano. Porque la palabra ladino viene del latín, persona que habla la lengua latina. Con el tiempo, con el tiempo, esta definición de ladino se extendió a las personas que no son indígenas. Incluyendo españoles pobres, esclavos negros, mestizos, es decir, descendientes de la mezcla entre indígenas y no indígenas. El paso 2 de la actividad 5 consiste en explicar una tradición ladina o mestiza de Guatemala. Pegar una foto sobre alguna tradición ladina o mestiza de Guatemala. En tradiciones ladinas en Guatemala, son las heredadas de los españoles básicamente. Por ejemplo, ahí tenemos las procesiones y la fabricación de alfombras. También tenemos las ferias. Aunque estas son tradiciones, la maquinaria de las ferias precisamente es de origen estadounidense, anglosajón o europeo. Son máquinas. Estas son las ferias. Esa es una tradición de los ladinos, pero que también existió en una forma muy parecida en los pueblos indígenas. Los jaripeos, es decir, las fiestas donde se vende ganado, se muestra ganado, se hacen desfiles típicos. Estas son tradiciones ladinas, esencialmente. Otra tradición muy interesante de los ladinos es disfrazar a los niños de indígenas o con traje indígena para el día de la Virgen de Guadalupe. Y las celebraciones de la Virgen de Guadalupe son tradiciones que se hacen cada año y podemos ver que a los niños se les representa o se les invita a vestirse como indígenas, se les toman fotos y se les celebra ese día como un acto de respeto a la Virgen de Guadalupe. El paso número 3 de la actividad 5, guía 12, dice, explique una costumbre ladina o mestiza de Guatemala, pegué una foto sobre alguna costumbre ladina o mestiza de Guatemala, vamos a mencionar algunas muy brevemente. Una de las costumbres importantes que han adquirido los ladinos es precisamente absorber las costumbres de la población maya. Precisamente, por ejemplo, los rezos, las visitas a los sacerdotes mayas, mayas, se han vuelto cada vez más frecuentes entre personas ladinas. Este es un fenómeno de transculturación donde costumbres de las culturas mayas se van trasladando a la cultura de los ladinos. Otra costumbre indispensable en la cultura ladina de Guatemala ha sido la visita a las pacas, es decir, comprar ropa de paca, es decir, ropa usada y salir vestido bien chancle a la calle. incluso comprar artículos, juguetes, colchas, cosas que en el comercio normal son bastante difíciles. Ahí tenemos la gloriosa mega paca. Esta ha sido una de las costumbres notables del pueblo ladino. Otra de las costumbres importantísimas del pueblo ladino es hablar pero utilizando palabras sacadas del idioma mexicano náhuatl. Esto se heredó desde la época de la conquista española y también es una costumbre que se practica en nuestros pueblos. Por ejemplo, ¿qué tal si te digo aguacate? Sí, es el aguacate. ¿Te suena la palabra chile? Cómo no, estamos hablando de chile. Y no, no me refiero al país sino al pimiento picante tan adorado por los aztecas para quienes el chile era una diosa. ¿Y qué me dices del chocolate? Puede que sea la palabra más internacional que le ha dado el náhuatl al mundo y viene de chocoatl que significa literalmente agua agria o algo tan mexicano como el tomate. Tomatl en náhuatl. En realidad es la forma corta de jitomate o chictómatel que viene de otras tres palabras. Chicli, ombligo, tomáhuac, gordura y atl, agua. Algo así como ombligo de agua gorda. Por ejemplo, coyote, coyote en castellano. O el majestuoso quetzal, el ave que en náhuatl llamaron quetzali. Puede traducirse como cola preciosa de plumas brillantes y también significa sagrado y hermoso. Pero además hay miles de palabras nahuas que seguimos usando como tiza de tizatl que significa hecho de yeso, tocayo de tocaitl sobrenombre o ule que viene de uli que era como los aztecas llamaban a la goma que sacaban de un árbol. Pero la que más me gusta es apapachar. Me parece una de las palabras más bellas del español de México. Aunque la RAE la define como palmadita cariñosa o abrazo es mucho más que eso. En esta representación cinematográfica tenemos a varios personajes. En primer lugar tenemos aquí a Hernán Cortés que fue el conquistador el que conquistó el imperio mexica y atrás de él y a la par de él está la señora Malintzin que ella era una indígena que fue esclava de diferentes pueblos fue esclava de los mayas fue esclava de los mexicas y entonces ella era la que traducía a a Hernán Cortés como había había aprendido a hablar maya y hablaba náhuatl ella podía aprender español de un español que había estado viviendo entre los mayas entonces utilizando el idioma maya ella aprendió a hablar ella aprendió a hablar el español y entonces pudo traducirle a Hernán Cortés lo que le decían los mexicas que hablaban náhuatl vine a llevarse a su hermano ellos cuidarán cuidarle Vosotros le apedreasteis Le humillasteis Le traicionasteis Dile Que el encargado de De la matanza Ya ha sido destituido Y castigado Díselo también Y aquí están hablando De la gran matanza Que hizo Tonatiuh Es decir El capitán Pedro de Alvarado En el templo mayor Y que desencadenó Este es el idioma Mujica náhuatl El náhuatl Es que han aprendido Más de 4.000 palabras Para entender el idioma español Esto sucedió A pocos meses Desde que los españoles Entraran a Guatemala A invadir Las tierras De los pueblos mayas Algunas palabras Pues nosotros pensamos Que simplemente Las hemos adquirido Recientemente Pero no es así Por ejemplo Palabras de origen Mexicano Que los pueblos ladinos Repiten y repiten Aguacate 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 Apapacho Cacahuate Que es manía Canica Que es 5 Chapulín Que es una especie De saltamontes Chicle Chile Chocolate Comal Es una palabra De origen mexicano No es maya Elote Escuinkle Ule Nopal Popote Que es pajilla Tianguis Esa no la usamos Nosotros en Guatemala Quiere decir Mercadito Y Tlapalería Tampoco la usamos Pero hay otra Costumbre Lingüística Muy importante Que tenemos Los ladinos Guatemaltecos Y es que No solo Hablamos Palabras Que Sacamos De México ¿Verdad? Del Nahuatl México Sino que Antes Mucho Mucho Antes Que vinieran Los españoles Ya habían Personas Que hablaban Nahuatl En el sur De Guatemala En El Salvador En Honduras Y en Nicaragua Entonces Nosotros No solamente Hemos sacado Palabras Del idioma Nahuatl Mexicano Sino que Hemos sacado Palabras Del idioma Nahuatl Que Se utilizan En otros Países De Centroamérica Veamos Por ejemplo El caso De palabras Que nosotros Heredamos De Los indígenas Del Salvador Bien Por ejemplo Estas son palabras De origen Nahuatl Pero que Se originan En el Nahuatl Que se hablaba En El Salvador Es un Nahuatl Más antiguo Todavía Que el Nahuatl Que nosotros Tomamos De los Indígenas Que venían Con los Españoles Por ejemplo La palabra Zapuyulo En Guatemala Es Zapuyul Que es El corazón Del zapote Veamos Alguno Otro Otra palabra Otra palabra De origen Indígena Pero no es Maya Es la palabra Tecolote Tecolote Quiere decir Bu O la palabra Tacuacín Tacuacín Es una palabra De origen Nahuatl No es De origen Mexicano Tenemos Una palabra Muy muy Interesante Que es La palabra Sisimico Que en Guatemala Se utiliza Como Sisimite Y que quiere decir En el lugar Donde aparece El espanto Tenemos Por ejemplo Vamos a ver Otra palabra Acá Esto es Solo Para hablar De palabras Que hemos heredado De otros De otros Pueblos Y que son Parte de nuestra Costumbre Ladina Vamos a ver La palabra La palabra Ocote La palabra Ocote Aquí está Como un Toponímico La palabra Ocote Es de origen Náhuatl Es decir Es una raja Resinosa Del pino Vamos a ver Por ejemplo La palabra Mazat La palabra Mazat Y de ahí viene Mazatenango Mazat Quiere decir Venado La palabra Malacate Aquí tenemos La palabra Malacate El malacate Es una palabra También de origen Indígena Náhuatl No maya Y quiere decir Un uso Es decir Un aparato Para Para enredar Hilo Para juntar El hilo Hay otra palabra Bien interesante Por ejemplo La palabra Jute Que es un caracolito De río Y la misma palabra Jutiapa Que es el nombre De uno de los Departamentos De Guatemala Esto quiere decir Río de Jutes Luego tenemos Una palabra Que hemos usado Algunas veces Se usa mucho En algunos lugares De Guatemala La palabra La palabra Huizcoyol La palabra Huizcoyol Quiere decir Corozo Espinudo El corozo Es una especie Como de palma La palabra Guanacaste La palabra Guanacaste Quiere decir Árbol de orejas No sé si esto Lo usemos En Guatemala Es un árbol El Guanacaste Es un árbol Y tenemos Por ejemplo Esta palabra Tan interesante Comalapa Que quiere decir Río de Comal Río de Comal Tenemos La palabra Chingo Que quiere decir Lugar quemado Tenemos Otra palabra Que utilizamos Con mucha frecuencia Es la palabra Champa Champa Quiere decir En el hogar Y Y eso Solo es Sacado Sacado De El Salvador Que está A pocas horas De Guatemala Entonces Vemos que Los ladinos Guatemaltecos Tenemos muchas Costumbres Que salen De los pueblos Indígenas No solamente De los pueblos Mayas Y que Actualmente Las practicamos Solamente Los ladinos